hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting es un casting de matchbox es este casting es este es un 1948 willys jeep es el 76 de 100 y este es un casting 2020 y vean qué hermoso jeep muy bonito me gusta mucho vean hasta trae una pala y me gusta mucho matchbox realmente los estoy apenas estoy adquiriendo algunos casting de hecho tengo bastantes casting de ellos pero que no los he podido meter en mis vídeos pero ahora debido a los que ya he liberado y que he visto realmente el detalle que tienen de sus casting voy a hacer más vídeos de ellos realmente están súper súper padres y este no es la excepción este willys jeep vamos a liberarlo vamos a liberarlo ahorita mismo viene en un color rojo muy bonito la verdad que me llama mucho la atención este jeep aquí lo tenemos este wheelys jeep y también en un color rojo está increíble ya viene con unos rines cromados está increíble la base es en color gris aquí vienen los escapes a nivel del asiento vean los interiores el nivel de detalle que trae este jeep está increíble este rojo que le pusieron está fabuloso vean willys y ahí está vean aparte la parte de enfrente súper detallada de este jeep los faros la esta parte de enfrente está muy bonito vean el nivel de detalle del cofre está súper padre de este lado del lado lateral vean hasta se ve la pala ahí trae la pala ya vieron trae trae una pala y está una marca guana vean el nivel de detalle que trae trae una llanta de refacción en la parte trasera trae un tanque de gasolina un bidón que le llaman para la gasolina está increíble está increíble está increíble este este jeep vean la parte de abajo en el nivel de detalle está increíble la verdad que para lo que cuesta realmente a mí me sorprende está más son más baratos que un casting de hot wheels aquí en donde yo vivo está mucho más barato pero vean el nivel de detalle que llevan está increíble pues aquí se los dejo señores muchas gracias cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye y Gracias por ver el video.